En Cádiz hay una mujer, viuda y con una hija, joven de buen parecer. Quince años tiene rita de bota de un santo, y era aquella joven. Lo tiene en su pecho como corresponde. Lo tiene en su dormitorio, en una hunda metido, le restaba San Antonio. Concédeme lo que os pido de que mi mamá cambie el pensamiento. Quiere comerciar y comer de mi cuerpo. Y al momento entró la madre, dice que ha pensado rita, que estamos pasando hambre. Siendo tú tan re bonita, que hay un caballero que te quiere dar. Cantidad, dinero, por tu voz se va. Rita, contesto, llorosa. Eres una mala madre, en carne de tus entrañas. Quiere venderme la sangre que quieres que yo dé por el dinero. Le entregué mi honor sobre un caballero. El caballero contesta, yo no mancho vuestro no. Yo paseaba a la puerta, hizo seña y me llamó. Yo entré en tu casa sobre los seguidos. Le entregué a tu madre cuatrocientos, tu don. Me venden como a una esclava, conmigo podéis contar. Quiero sacarme de casa, del lado de mi mamá. Y si soy soltero, os podéis casar. Solo San Antonio lo puede premiar. Yo no puedo ser casado. El caballero contesta, si a monja queréis entrar. Yo hablaré con la badeza, yo pagaré el dote, será lo mejor. Monja será siempre y a Antonio entorno. Viendo que llega la noche y no viene el caballero, llegó la hora y abrió la puerta del aposento. Y había la entrada abierta a una carta, la coge y sorprende un bicho que arrastra. Levanta, mala mujer, no tienes perdón de Dios, tu hija ya está salvada. Y ahora te devoro yo, la coge o del cuello la descontro. Ese fue el ejemplo que con ella otorgué.